Lo que ya estaba en el anterior plan estratégico, que era el desarrollo en discontinuidad del Museo Guggenheim Bilbao, necesita también unas tramitaciones previas, de las que hemos hablado muchísimas veces, las instituciones lo han hablado, se habló en juntas generales, se ha hablado también con alcaldes y alcaldesas de la zona, que requieren tramitaciones muy largas que abarcarán posiblemente esos dos años, sin las cuales es imposible además que dentro de dos años, que es lo que recoge también el plan estratégico de estos dos años, se pueda hacer después un concurso internacional ya de ideas sobre el propio museo y el propio proyecto y la gestión del mismo. Por lo tanto, no solo no se paraliza, sino que lleva el decalaje que ya estaba previsto desde el principio, las modificaciones de planes generales, las actuaciones, sobre todo las medioambientales, que llevan también un tiempo determinado, que es parte del dinero que se aprovechará también de los 40 millones que se habían conseguido del gobierno central, en fin, derribos, descontaminaciones, todo eso llevará aproximadamente unos dos años. Por lo tanto, la postura es la misma, la situación es la misma y lo que se establece es el tiempo necesario para poder llegar a que dentro de dos años, vista la posible viabilidad, que espero que no haya ningún inconveniente para que todo ese desarrollo de actuaciones, que por tramitación y por tiempo de ejecución llevan tanto tiempo, nos lleven dentro de dos años a la posición de que realmente pueda verse que es viable.